Por fin es sábado, sábado de Minecraft y vamos a continuar con nuestras aventuras en el viejo y lejano oeste Hola que tal, muy buenas, yo soy Magnus y ya estoy con ustedes para continuar con nuestra aventura en Minecraft Estamos ya listos para craftearnos nuestra primera armadura Y para comenzar con los cultivos y poder así tener nuestras granjas ganaderas de vacas y de cerdos Y más tarde pues también caballos Estuve viendo algunas películas, bueno un par, un par nada más Un par de películas del oeste Vi una que se llama, una clásica que se llama Silverado Y buscándola de rápida y mortal Que en inglés creo que se traduce como The Quick and the Death Algo así, la rápida y la muerte, algo así Este, me encontré otra y también la estuve viendo Y me pude dar cuenta que en realidad el acento vaquero como tal es bastante neutro Y hay alguna confusión entre el acento del oeste y el acento del sur, de los pueblos del sur Lo que sería el acento country o pueblerino Entonces ahí pues hay confusión también de mi parte Creo que estuve haciendo en el primer episodio el acento del sur También se puede confundir con el acento del norte de México El que sería el de Chihuahua, el norteño Entonces va a ser un poquito difícil realmente lograr distinguir entre diferentes acentos Voy a hablar como se me pegue la gana al final de cuentas También vi lo de las O a la primera Tenemos un perrito Vamos a tener dos, solo dos, solo dos, solo dos No me gusta de repente, este, llevar demasiadas mascotas Oigan, los dos a la primera, pues nos aventamos el tres No, yo creo que tener demasiados perros luego les quita protagonismo a todos Así que vamos a llevarnos estos dos perros Nos van a acompañar en un campamento a la luz de la luna durante la noche Este, y les estaba comentando la cuestión de los edificios del oeste Es un poco difícil porque son muy, muy, muy simples Son edificios muy simples Son casi todos, este, en su gran mayoría cuadrados Tienen, este, techados de dos aguas o de dos caídas Y lo que los distingue, pues es el material del que estaban hechos La madera, este, llevaban también algo de este barro De este barro, tanto del café como del rojo También del clarito, este que está por aquí, que se ve casi blanco Este, había algunas, algunas, este, construcciones de ese tipo Y creo que las casas más dujosas y los, y algunas oficinas públicas Estaban hechas de ladrillo, del rojo, del común Del que conocemos hasta hoy día Bien, este, necesitamos conseguir algo de, de semillas Ahí están, caen las primeras Porque mientras no tengamos, eh, nada de, nada de trigo No podemos hacernos granjas También vamos a necesitar zanahoria Para hacer la granja de, de cerditos Y bueno, la, la cuestión de la montura Pues ya llegará, ya llegará Puede llegar mediante la pesca o la exploración Por el momento vamos a enfocarnos en hacer los primeros cultivos Porque si no, imposible tener las granjas de animales Si no tenemos, este, pues los primeros cultivos listos Bien, estoy viendo que la orilla, la orilla de esto es de arena Tenemos aquí un pequeño lago, no demasiado profundo Y está rodeado de arena No es buena tierra para cultivar Así que vamos a buscar un lugar donde hacernos los cultivos Este, ¿qué más les estaba comentando? Lo de las estructuras Pues va a ser un poquito difícil Porque en Minecraft tenemos bloques muy, muy anchos Y lo que se distingue en las construcciones vaqueras Son principalmente los detalles El tipo de madera, este, los letreros Eso es donde decía cantina con letras grandes Sobre fondo rojo, este, todo eso Pues va a ser un poquito difícil de, de igualar Este, pero bueno, lo voy a intentar Lo voy a intentar, ya estuve viendo Cómo se hacen las, las construcciones Más o menos tengo alguna idea No me, no me traje una asada Este, ya más o menos tengo una idea Y voy a intentar reproducirlas en nuestra serie Aunque sí lo veo un poquito difícil Que sean, este, muy, muy, muy notorias Muy fáciles de distinguir Bien, estaba haciendo aquí comida Y vamos a hacernos una asada La asada, si no me equivoco, era así Perfecto, tenemos asada Tenemos algo de, de, de semillas Y con, si tengo hueso Que creo que ya no tengo hueso No, solo me queda uno A ver si nos alcanza para Por lo menos, este Uno, uno de los cultivos Convertirlo en trigo de forma rápida Lo voy a hacer aquí cerca de este lago Voy a tratar de no alterar demasiado la naturaleza Este, y voy a aprovechar esta agua Ajá Los perritos me están estorbando un poquito No pasa nada ¿Cuántas tenemos? Tenemos 16 semillas Dice que crecen tan rápido Pero no es cierto Se va a tardar algunos días en crecer A menos que usemos el polvo de hueso Y realmente tenemos poco Así que solamente tengo la esperanza De que al menos una se convierta en trigo Hoy mismo Para empezar con nuestros, este Con nuestras granjas ganaderas de vacas Va a ser lo primero que vamos a poder hacer Este, la de cerdos Pues hasta que tengamos el El, la, 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 la ¿Cómo se llama? La zanahoria Bien Creo que hasta acá llega agua Así que todo bien Aquí veo a alguien que se cayó Se cayó una vaca, ¿verdad? Sí Se cayó una vaca Ahorita la rescatamos Este, para construirnos Las, las, los establos Las, lo que son los corrales Pues vamos a necesitar algo más de madera Miren aquí Rapidito salieron más Más semillas No me quiero pasar tampoco Con el tamaño de las granjas Porque luego termino Desperdiciando todo el alimento Ahí se queda guardado Para toda la eternidad Así que tampoco me quiero pasar No quiero, este Irme demasiado arriba Ahí está Sin pegarle al perro Perfecto Pues tenemos dos perros Que nos van a estar haciendo compañía Me sobró una Que voy a poner aquí Bien, bien, bien Todo, todo hasta aquí Vamos bien Vamos a ir por madera Si veo que se hace un poquito Este, largo El, el, la recogida de madera Pues hago un pequeño corte Este, pero yo espero que no Que no sea demasiado Y vamos a empezar a hacer Nuestras, nuestros corrales Porque de nada Nos sirve atraer a las vacas Si no tenemos donde ponerlas Entonces, bien Vamos a utilizar Madera de roble De la normal Aquí hay una buena subida Y bastantes árboles En la parte alta Me faltó hacerme Quizá escaleras Que es más fácil Talar los árboles De arriba Hacia abajo Nada más te vas dejando caer Cortando troncos Y es mucho, mucho Muy sencillo Y evitas el problema De que a veces Se te queda Este, un tronco Muy arriba Y evita que las Este, que las hojas Desaparezcan Pero bueno Creo que estos árboles No son demasiado altos Así que lo podemos hacer Desde aquí Vamos a necesitar Bastante madera Y de hecho La mayoría de las construcciones Que yo vi Del lejano oeste Son en su total De madera La mayoría son de madera La arcilla Que acá le llamamos Uy, se me olvidó Cómo se llama Este, adobe Le llamamos adobe A ese material Que se hace completamente De arcilla cocida Las construcciones de adobe Y las construcciones De ladrillo Las vi como reservadas Para casas Muy ricas Y para oficinas De gobierno Nada más Entonces nosotros Vamos a hacer Principalmente de madera Si me hago adobe Sería directamente Lo que es mi casa Pero no los corrales Por ejemplo Ni tampoco las construcciones Como una herrería O algo así No las voy a hacer De materiales Sólidos Sino de madera Bien ¿Cuánto llevamos? Quiero un poco más Creo que todavía No juntamos Ni siquiera Un stack de madera Y les digo Se va a utilizar Bastante Lo que si vamos a hacer Es hacernos Una Un campamento Con fogata Y vamos a tratar De sobrevivir Por la noche No es un simple capricho Ni es para darle emoción A la serie Que bueno También viene bien Pero es principalmente Porque necesitamos Matar zombies Para conseguir Las zanahorias Y poder de esta manera Hacernos con cerditos Que hay bastantes Alrededor Y no quiero Empezar a matarlos Y extinguirlos Antes de tener Algunos en una granja Bien Este es el último árbol Que talamos Nos vamos haciendo La fogata Y vamos a dormir Este Bueno no vamos a dormir Vamos a estar despiertos A la intemperie A la luz de la luna Bien Pues vamos preparando Vamos preparando Este mini campamento Nuevo Más al estilo Del viejo oeste Vi que había gente Emigrando Casi siempre Gente que se mudaba De un pueblo A otro Llevaban sus caravanas Este cuando eran familias Y cuando eran Vaqueros solitarios Como es mi caso Pues hacían una Una pequeña fogata Y dormían Este Solos Con un ojo abierto Cuidándose de los bandidos Había mucho bandidaje Bien Vamos a hacernos Por aquí Una mesa de crafteo Y vamos a hacernos La fogata Creo que vamos a necesitar Más palitos Así que los vamos haciendo Bien Hoy no me hice la Ya me hice otra Me hice doble mesa de crafteo Bueno No pasa nada Vamos a dejar aquí La mesa Vamos a hacernos La fogata Que es con tres troncos Abajo Así No me equivoqué Este no va Y va Carbón en medio Miren Ya tenemos una fogata Este va a ser Un verdadero Campamento vaquero Bien Tenemos esto aquí Que más Que más iba a ser La 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 armadura Chicos Importantísimo Hacernos la armadura Bien Aquí está esto Pantalones Casco Y unas botas Listo Ahora nos la podemos colocar Ya con esto me siento Bastante seguro Como para sobrevivir A los peligros Normales de minecraft Lo que es Zombies Esqueletos Los creepers Siempre son peligrosos Y siempre Corres riesgo De que te maten Sin importar Este Como vayas vestido Así que los creepers Bueno Siempre serán una amenaza Que va a estar aquí Presente Bien Pues los perros Vigilando Los perros Vigilando Yo me voy a hacer Ya también Una espada De hierro Ya veo por ahí Un esqueleto Nos sirve también Matar esqueletos Para el polvo de hueso Y hacer que crezcan Más rápido Nuestros cultivos Tengo un arco Que por ahí Me dejaron caer Este En el episodio anterior Uno de los De los esqueletos Bien Pues creo que De momento Vamos completos La pala La pala Puedo prescindir Ahora de ella Miren La voy a dejar hecha Porque luego se me olvida Tenemos Pala Y bloques Aquí Perfecto Voy por agua Y vamos a empezar A matar bichitos Con la esperanza Principalmente De conseguir Las zanahorias Las zanahorias Es indispensable Para poder Empezar a hacer Buenas granjas Ya de animales Y olvidarnos Del problema De la comida Aquí se vienen Los primeros enemigos Les dejo La La Este La araña A mis perros Y saben que Debería de cambiar A la Al hacha Que no pegue en área Me pasó en el En el La temporada pasada Que le pegaba A mis animales Sin querer Uy Un Kevin Un Kevin Péguenle Vamos 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 Los Kevin Si me dan miedo Oyeron como gruñen Los perritos Son unos lobos Son unos Son unos salvajes Mis perros Me viene bien Porque están De mi lado Este Vamos a tener cuidado Con los creepers Solo tengo Una Una Este Uf Ando muy perdido Hoy con la Me pegué Me caí aquí No puede ser Y uno de mis animales Sufrió Sufrió Este La explosión Espero que esté bien Estoy muy trabado Con la lengua Y ya ni siquiera Me acuerdo que les iba a decir Uy Me volví a caer Está muy desnivelado El terreno Y eso nos puede afectar Nos puede afectar Sobre todo Con los creepers Yo busco Busco zombies Y esqueletos Vamos por ellos Miren Me acuerdo ahorita De Conan Cuando llevas Tus seguidores Y les puedes dar La orden De ir al ataque Y ahorita Lo extrañé un poco Ojo Ojo Se escuchó algo Vamos Denle duro Ahí está Llevamos Tenemos apenas Dos flechas Lo bueno Es que si nos están Dando hueso Voy a despedir Un poquito La camarita Porque me distraigo No ¿Qué pasó? ¿Perros vivos? Veo los perros vivos Veo los perros vivos Bien Ojo con este Ya van dos veces Que nos tropezamos En el camino Así que hay que tener Mucho cuidado ¿Qué maté aquí? Una vaca Perfecto Perfecto Yo no fui ¿Verdad? Yo no fui Que mató la vaca Me mató Por estar Les dije Les dije La camarita Me distrae Un montón Lo bueno es que Puse cama Aunque creo que Estamos muy cerca De la zona de inicio Miren Un enderman Que me va a servir Adiós cámara Vamos a dejar De distraernos Porque eso fue La razón Estaba volteando A verlos Cuando se escuchó El creeper En la espalda Bien Vamos a colocarnos Esto Ojo Ojo Araña Araña Y tengo que curar A mis A mis animales Los vi un poco heridos Han resistido Un par de explosiones Vamos aquí A la zona Iluminada Para estar Un poco más a salvo Mientras Me Me pongo La La armadura A ver si me deja La araña Oigan Se está poniendo Durísimo esto Vamos a pegarle A este Para que los Oh Oh ¿Quién me pega? Era la araña Todavía viva Y pegándome mucho Bien 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 Ahora si creo Que puedo ponerme La armadura Vamos Ya no sobreviví Es la primera muerte La tenemos en el segundo Episodio Primera muerte En minecraft Voy a colocarme El hacha Casi estoy seguro Que tenemos todo Bien Pues ya está En orden Y me interesa mucho El enderman Que vi hace ratito Tengo carne Podrida Para mis Miren Tienen las colitas Bien bajas A ver Para ti Uy Uy Están a punto De morir Los voy a dejar Aquí un ratito ¿Saben? Pero vengan Vengan No es seguro No es seguro Ahora mismo Movernos de aquí Bien ¿Dónde quedó? Ahí está el enderman Me lo voy a llevar Al agua Le voy a hacer trampa Le voy a hacer trampa Al enderman Porque si no Me revienta Y ahorita no estamos Como para Tomar riesgos Miren Trae una flor En la mano Ahí está Le estamos haciendo Trampa Trampa terrible Porque La verdad es que Muy cobardemente No lo estoy enfrentando Pero bueno Nos vino bien Tenemos la primera Perla de Ender Me parece que con 20 Te acabas el juego Con 20 piedras De Ender Te puedes Hacer el juego Completo Voy a buscar Lo que serían Principalmente Zombies Y Esqueletos Principalmente Zombies Y esqueletos Voy a tratar De no distraerme Demasiado Con arañas Y creepers Este Para tener La zanahoria Creo que no nos han dado Zanahoria Ni papa todavía Y también hay que ir A buscarnos Un este Un pueblo Sería bueno ir a visitar Un pueblo Conocer al sheriff Ver como están Las reglas allá Y este Ver si es un pueblo bueno O de gente corrupta Porque según vi En la película No les dije ¿Cuál verdad? Lee Silverado De 1985 Me parece Este Un clásico Con Kevin Costner Este Buenísima La película Y según vi en esa película Había bastante corrupción No No como la que hay ahora Era este La cuestión Era que la ley Pues la La determinaba El sheriff del pueblo A su criterio Uy Me va a matar Y pues ese criterio A veces Dependía de la amistad De la simpatía Y pues era Un poquito Falso Falso A veces La ley Era un poco Injusta Y no aplicaba Igual para todos Entonces bueno Vamos a ver Si en el pueblo Este Que encontremos En el primer pueblo Que encontremos La ley es justa O hay un sheriff Muy injusto Y ya dependiendo De eso Veremos que hacemos Lo que si es seguro Es que vamos a proteger A la gente Hay bandidos Por todas partes Este Pues así es la ley Del oeste Hay bandidos Por todas partes Y vamos a tratar De estar protegiendo Los pueblos Que veamos Porque nosotros Somos un Un vaquero De los De los aventureros Bien pues ya está Amaneciendo Desgraciadamente No sobrevivimos A la primera noche Nos tocó Un zombie espaldero Que nos mató Y voy a aprovechar Si tengo carne Si miren Tengo carne podrida Para curar A mis animales Que quedaron Bastante dañados Son unos valientes La verdad es que Se portaron A la altura Pero estaba dura Estaba dura La situación En la noche Se puso difícil Y eso que ya traigo Hierro Ya no debería De generarme Tanto problema Pero bueno Pues hemos sobrevivido A final de cuentas No perdimos Nada importante Mis animales Siguen vivos Conseguimos Algo de hueso Me parece No miren No salió hueso Tuvimos muy mala suerte Con eso Que estábamos buscando Ni hueso Ni zanahoria Vamos a poner El hueso En nuestros cultivos Para hacer crecer Este Los primeros Trigos ¿Dónde puse Los cultivos? Acá Acá están adelante Miren ya empezaron A crecer No crecen rápido Así como Como decía Este Al sembrarlo Crecen tan rápido No es verdad Crecen de hecho Bastante lento Este es el que veo mejor Ya tenemos trigo Ya nada más que empezamos A construir Y vamos a poder tener Este Nuestras primeras Vacas ¿Dónde haremos ¿Dónde haremos Nuestros establos? Me Me está llamando la atención Hacerlos por este lado Para dejar el centro Para dejar el centro Para nuestra casa Para nuestra casa Este Ahí le vamos a meter A lo mejor Mejores materiales Por el momento Vamos a utilizar Tronco Vamos a utilizar Tronco Y vamos a utilizar También pues Vallas Obviamente Vamos a hacer Este Tablones Y Vallas ¿Cómo eran las vallas? Déjenme acordarme Así son vallas Ok Entonces metemos Bueno pues ya Me hice vallas Y tenemos Algunos troncos Vamos a Empezar a Preparar La zona Para las vacas Cerdos Gallinas Y la de los caballos La voy a hacer Pegada a la casa Como acostumbro hacerlo Déjenme ver El lugar ideal Aquí Aquí está Un poco Angosto Un poco Angosto Como para Mis Mis establos Bien Lo vamos a hacer Por aquí Por aquí abajo Déjenme Planificarlo Es que les digo Es un poco Difícil Que se distinga Entre Construcciones medievales Y del oeste Se parecen Bastante De hecho Hay solo 100 años De diferencia Entre la época No es cierto Hay más Hay como 300 años De diferencia Entre una Y otra Y otra Época Sin embargo Es difícil Distinguirlas Bien pues Por aquí Se van a empezar Mis establos Déjenme Planificarlos Voy a hacer Este Unas estacas De tronco De 1 2 3 4 5 Perfecto 1 2 3 4 5 Vamos a hacer Uno más Que queden de 6 Para hacer puertas dobles Por eso lo estoy haciendo Este En números pares Creo que ahí quedó 1 2 3 4 5 Bien Ahí está Solo 3 Aquí 3 Y El travesaño Todavía le faltan Algunos detalles De aquel lado Porque va a llevar Algo de madera De hecho No sé si Estas las voy a dejar O lo cierro Todo de madera Con alguna Alguna ventana Miren un caballo Quiere meterse Sería bueno Y esto lo voy a repetir A un lado Para los cerdos Y otro más Aunque El de las El de las Gallinas Iba a ser un poquito Diferente Déjenme ver Cómo hacemos esto Todavía tengo la duda Si voy a dejar Estas vallas aquí O esto lo convierto En madera A ver 1 2 3 Si lo voy a hacer De madera Yo creo Por ahí Como están las cosas Creo que se pueden escapar Así que forzosamente Necesito tapar la ventana Lo voy a hacer Con vallas Porque El vidrio Se usaba poco Me parece que el vidrio Se usaba poco En esta época Del oeste Bien pues ya está Si este lo podemos empujar Tendríamos un caballo Aquí metido Miren No pero Va a ser un poco difícil Son pesados Los caballos Es muy bonito Me gusta el color Bueno pues De momento Este ya está Vamos a ver Cómo arreglamos Esta parte Que va a llevar También tronco Y ya me los acabé Uy No me van a aguantar Los troncos Para nada Lo que sí podría Lo que sí voy a necesitar Son troncos Para hacer aquí Una pequeña curva Aquí los animales Van a tener Sus bebederos Una zona De sombra Y acá afuera Pues pueden pastar A gusto Uy Me atoro Bien pues vamos Por más madera Y vamos a terminar El establo Vamos a meter Nuestras primeras vacas Y ya tendríamos Listo Este Pues nuestros primeros pasos En este rancho Que vamos a crear Nos falta también Pues buscar un Un pueblo Les digo que tengo Muchas ganas De encontrar un pueblo Y empezar a Pues a interactuar Con la gente del pueblo A ver cómo es Cómo es la situación allá Y qué tan seguido Los atacan los bandidos Porque esos bandidos Eran terribles Aprovechaban la falta De La La falta de De la aplicación De la ley Este Que si era severa Los bandidos Que eran atrapados Con las manos en la masa Casi siempre terminaban En la horca El problema es que les digo Pues había Este Algunos problemas Porque todo dependía Pues del criterio Del sheriff También había bandas De bandidos Forajidos Que eran Más o menos Numerosas Y tenían Aterrorizado Al propio sheriff No podía hacerles frente Entonces esos pueblos Pues quedaban tomados Por la delincuencia Así ocurría Bien pues vamos a A llevar estos Creo que ya con estos Me alcanza Por lo menos Para terminar El primer establo Y miren Aquí está la primera vaca Que quiere Que quiere formar Parte de nuestro establo Voy a matar Pocos animales En realidad Voy a matar Pocos animales Las granjas Van a tener animales Muy muy felices Bien Llevo troncos ¿Cuántos? 22 Creo que suficientes Vamos a concluir Esta parte Y traernos Las primeras vaquitas Y la parte de arriba La vamos a poner Con losa A ver como queda Este Si veo que Que no Que no da el aspecto Que yo espero Pues vamos haciendo Cambios No pasa nada Lo bueno En minecraft Es que podemos Quitar y poner A nuestro antojo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esas también Me van a servir Pero no ahorita No No ahorita Necesitamos De estas Y yo creo que un poco más Para el techo Creo que así No salen bichos En el techo Así que no hay necesidad De iluminarlo Porque pusimos losa A media altura Bien pues ya está Ahora vamos por nuestro trigo Por nuestra vaca Antes de que se haga más noche Y esto se vuelva más peligroso Bien El trigo No es cierto El trigo El trigo lo tengo que recoger No lo tengo guardado Miren ya llegaron los enemigos Ya llegaron los enemigos Mis perros están bien Vamos a acercarnos A la zona de cultivos Con cuidado Porque estos nos van a atacar Uy le pegué al perro Pobre perro Pobre perro Ya corren Pero si necesito Que me den las El drop Bien Vamos a llevarnos El trigo aquí Ahorita lo siembro Ahorita lo siembro Ya llevamos prisa En realidad Y vamos a ponernos El trigo En una de las manos Así podemos llamar A las vacas Que ahora ya no las veo Estaban hace rato Aquí Muy cerca Y ahora ya no las veo Tiene uno menos Ojo Que le pego a los perritos Se me olvidó lo del hacha Bien Vacas ¿Dónde? Vacas 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 Uy Me quemo Me quemo Me quemo con la Con la Con la fogata No sabía No sabía Creo que nunca me había pasado Que la pisaba Pues veo vacas Pero muy lejos Muy lejos Y están muy pegadas Con los Con las ovejas Así que se me va a venir Aquí medio revuelto Espero poderlos separar Más delante A ver La primera vaca Viene por aquí Ojo 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 Miren Allá veo algo Algo construido No sé si lo ven Parece un pueblo Tenemos pueblo cerca Tenemos pueblo cerca Bien Pues se viene la primera Pero no es vaca Es oveja ¿Saben qué hacemos? Nos vamos a dormir Y nos traemos una vaca Este De forma más segura De forma más segura Porque si no Se van a estar muriendo Y se pueden extinguir De por sí Ya no veo muchas Bien Por aquí tenemos Nuestro campamento El primero Uy Que muero de nuevo Bien Ahí está Ojo Oh Perro 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 Ten cuidado Perrito Y no sé si aquellos Me van a dejar dormir Si puedo dormir Puedo dormir Espero que no lleguen aquí Que me caigan en la cabeza Vamos Ahí está Es de día Ahora se empiezan a quemar Yo tengo que comer Y no tengo comida Bueno Tengo Uff Pistec crudo Y cordero crudo De los que se murieron Al caer Y ya no veo a mi lobo Bueno pues vamos a cocinar Qué mal Qué malo de lobito Lo bueno es que no le alcancé A poner nombre Porque luego me encariño Miren aquí está este Vamos a ver cómo va Su colita baja Su colita muy mal Vamos a darle algo de comer Rápido 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 Que se escuchan los zombies aquí Que quieren llegar Listo 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 Y cómo va la comida Bueno ya puedo comer Voy a ir con un poquito de energía Y vamos por esa vaca Que se está haciendo La difícil Bueno es que en la noche Fue muy difícil Muy duro Bien ya está Me recupero un poquito Me voy a guardar un rato La El trigo Para no atraerlas Mientras hay enemigos Aquí hay unos Son de estos Este Que no se mueren En el En el sol Porque nacen en la En la arena Son principalmente De desierto Y por eso No sufren Con el sol Ojo Cuidado con el perro ¿Saben? Esto es demasiado peligroso Perrito Hazte para acá Por favor Por favor Por favor Ay 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 Ahí está Ahora sí murió Y las vacas Híjole Deberían de estar cerca De la fogata ¿No? Yo me acordaba Que estaban cerca De la fogata Ahora ya no sé Dónde habrán quedado Por la cantidad De visteces Y comida que traigo En el inventario Me temo Que Que hay varias Que murieron En la noche Y no me di cuenta No me di cuenta Que se murieron Por acá vi una Que me estuvo Que me estuvo Incluso dando empujones Así que vamos A ir por ella Ah y saben Que también los lobos Los lobos Arrasan Con las ovejas No sé si a los Si a los cerdos Los matan Creo que no Creo que solo A las ovejas Y a las vacas Casi estoy seguro Que no Pero ahora tengo Mis dudas Porque aquí había Una vaca Y ya no está Eso no No pinta bien ¿Eh? ¿Dónde quedaron Las vacas Ahora que las necesitamos? Ahí se oye El cerdito No me han dado Zanahoria Eso Eso ha salido mal Hemos tenido un poco De mala suerte Con el drop Porque incluso Hueso también Me dieron muy poco ¿Eh? Ah vaquita Aquí estás Aquí estás Aquí estás Vamos a llevarla ¿Ven? ¿Cómo hacían? Así ¿Verdad? Bueno Así hacían en el rancho Cuando yo era niño Iba al rancho De mis tíos Tenía Tenía parientes De rancho Este Que como tal Pues tenían Su casa En una zona Este rural Y este Tenían algunas Algunos animales Principalmente Cerdos ¿Eh? Yo recuerdo Que tenían principalmente Cerdos Este Pero creo que también Algunas vacas Chivas Y un burro Un burro Un burro que me encantaba Montar Porque era Era súper tranquilo El burrito Se me hacía un poquito feo Pues que a veces Le pegaban Para que avanzara Más rápido Este Y le pegaban Un poquillo duro Se me hacía a mí Este Pero bueno Y recuerdo Que a las chivas Les hablaban así Y si iban Las chivas Eran muy entendidas ¿Eh? Casi casi Como un perro Que les ¡Ey chiva! Y venía 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 la chiva Este No eran del todo Del todo amigables Sobre todo las macho Me acuerdo Que una corneó A mi hermanito No le dio durísimo Pero pues sí Sí lo tumbó Lo espantó Sobre todo Vamos a llevar la vaca Aquí a la A la zona De nuestro establo Se ve bastante feo Chicos ¿Saben? Algo no me convence Creo que tengo que ver Más construcciones medievales Digo Este Del oeste Para saber Qué es lo que me está faltando Tiene detalles Que le están faltando Para que sea Más identificable Así que me voy a dar A la tarea De seguir viendo Contenido del oeste Para saber Qué es lo que me falló Y poderlo Este Resolver Bien Tenemos aquí ya Nuestra primera vaca Le faltan detalles ahora Le falta el bebedero Le faltan Este Las Los adornos Con Con este Balas de trigo Pero Hay cosas aquí Que todavía no están Completas Y todavía no estoy seguro Bien que es Pues nos hace falta Otra vaca Y mientras no la tengamos No puede dar inicio Lo que es realmente Nuestra 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 Granja Si no podemos Reproducir a los animales Hagan de cuenta Que no tenemos nada Bien 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 Pues miren Ese caballo me gustó Este pinto Y aquí ya tenemos A la vista El pueblo No nos quedó tan lejos Las vacas Si quedaron lejísimos Lejísimos Yo no recuerdo Haber matado tantas Ya veo ahí Un Un vaquero Un granjero Bien Pues vamos a llevarnos Algunas vacas Se me van a venir Muchas ovejas También Espero que se vayan Quedando las ovejas Si no Después de separarlas Es bien difícil Bien Se vienen dos vacas Con eso está perfecto Bien Bien Este Recorrer Con los animales Siguiendote Es un poco difícil Y hay que ir Con mucha lentitud Con un ritmito Semi Pausado Así que quizá Vean un corte Este Para Para llegar A nuestra A nuestro A nuestro Establo Y meterlas Bueno Pues ya llegamos Como pueden ver Me traje Otras tres vacas Y se coló Una oveja Nos la vamos a cargar Porque también Necesitamos comer Este Y así ya queda Este Separado Nuestro Nuestro ganado Aquí puras vacas Aquí puras vacas Chicos Y les puedo dar Sus primeros alimentos Miren Creo que me van a dar Un logro Y la chiquita Si Ahí está Tortolitos Tenemos un progreso Realizado Tenemos nuestra Granja de vacas Estuvimos Pasando algunos Problemas por la noche Pero nada que no fuera Este Fácil de superar Y bueno Pues vámonos Vámonos Que se está haciendo tarde Aquí termina Nuestro segundo episodio De nuestra serie Del oeste Espero que lo hayan disfrutado Que estén muy bien Y hasta luego